Gracias. 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 Hey, good evening. Good evening. Hello, Cindy. Hello, Ada. How are you tonight? I'm fine. Thank you. Okay, very good. Hello. Good evening, Wendy. Welcome. 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 Gracias. Hello, Ada. Hello, good evening. How many surgeries did you do today? Yeah. Surgeries. How many surgeries? Three. Three? Yes. Oh. Only three. Only three. Yes. Big surgeries? One. Only one. How many, how much time? Three, four hours. Wow. Yes. It's complicated. Yes. No. Wow. And you? What's that? Good. Very good. Good. I watched, I was watching the game, Real Madrid today. Yeah. Okay. Okay. In the afternoon. Okay. So we are going to start tonight. I would like to start with a review of the topic we studied last night. Related to be going to. Okay. Good evening teacher. Good evening teacher. Good evening teacher. Good evening. Good evening. Aparecí. Yes. What happened? Ya estoy de nuevo Ya resolví todo No saturé de trabajo Ay, ay, ay Sí Todavía estoy en oficina Porque si no, no llegaba tiempo Me iba para mi casita Ok, sí Estamos en los últimos días Y hay que Cumplir con el Tiempo, si no, no les van a dar Los minutos Sí, sí es cierto Qué bueno que se quedó ahí ¿Verdad? Sí Ok Ok, vamos a hacer un repaso Ayer estuvimos viendo El Be Going To Ya And we studied The affirmative forms Negative forms En las afirmativas No, ¿cómo es? Ajá Imperativas En las imperativas Me he quedado Me he confundido Porque así Me he quedado en la tarea En la En la tarea De la plataforma Ah, ya Eso es lo que vamos a ver ahora Más tarde Ah, ok Ups, pero ya me acordó La alarma De la asistencia Miren, si no pongo alarma Se me olvida la asistencia Así es que vamos a tomar La primera asistencia De esta noche Vamos a So, please Turn on your cameras Respond to your name Wendy Patricia Molina Present teacher Welcome Fatima Ifigenia Lopez No Ada Azucena Cáceres Present teacher Good Her son David Benjivar No Madeline Gabriel Alfaro No more Verónica Yesenia Enríquez Present teacher Ok Welcome Jennifer Elizabeth Hueso Present Hey, you are at work Yes, I am playing on my work Ok Andres Alberto Orellana Not yet César Humberto López Todavía no Jacqueline Vanessa López Tampoco Cindy Alexandra Ramos Present Ok Carlos Antonio González No Marlon Ernesto Serrano Ya no Francisca Delmira Guillén Present teacher Present Liliana Melisa Olivares Present Ok Karen Stephanie Flores Todavía no María Milagro Rosales Present Present Ok Y ya está por ahí César Humberto López Present Ay, la vamos a quitar ahí la rayita Alguien que no nombré No, verdad, ya están Los que están ahorita Perfecto Ok, entonces Un quick review About the topic We studied last night Which is Be going to Ahora quiero que Revisemos rapidito Acá Dijimos Las affirmative sentences La estructura es Subject Más Be going to Más Verb En la forma básica Y así tenemos You are going Verdad El subject You Verbi Are Going to Y el verbo En su forma básica Take The exam On Friday night Aquí está You Are Going to Take Take En el otro Tenemos Negative You are not Going to Take the exam On Friday night You Are Not To Be Ay, qué grande Estas flechotas A ver Acá Más delgaditas You Are Not Going to Y el verbo De nuevo En su forma básica Take On now Luego tenemos Las yes No Questions Sí, che Hola Háganos Háganme un favor Creo que puede mandar Esa Diapositiva Al chat Lo que pasa es que Yo me conecto Desde el teléfono Y no me deja Verlo Ah, ok Ahorita Entonces Entonces así Lo puedo Descargar En Vaya Ahorita Quizás La termino Bueno, pero Para que la vean Ahorita Ahorita The yes no questions. ¿Verdad? Comenzamos con el verbo to be. Are. Aquí el subject. You. El going to que siempre va a ir así. Y el verbo en su forma básica. Are you going to take the exam on Friday night. Y esto se responde en forma yes I am o negativo. No, I'm not. ¿Verdad? Y veíamos también las WH questions que comienzan con la WH word o la palabra de pregunta. When. Verbo to be. Are. Sujeto. You. El going to. Y el verbo acá. ¿Verdad? En su forma básica también. Take. Entonces esta es la estructura de las diferentes formas del be going to. Affirmative. Negative. Yes no question. En WH question. Y ahí les pongo ejemplos para cada caso. Entonces quiero que hagamos esto. ¿Verdad? Cambiando cada una. Volviéndola en la Affirmative. En negative. En yes no question. Y en WH question. ¿Ok? A ver si hacemos la primera acá juntos. ¿Cómo quedaría? Sara is going to work in the company next month. What is the negative form? Sara is not going to work in that company next month. Next month. Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo sería una yes no question? Is Sara Is Sara going to work in that company next month? Next month. Muy bien. Si la respuesta en este fuera no. ¿Cómo sería? Isn't Ajá. No. ¿Me escuchó? No she Ajá. No she isn't. ¿Verdad? No, she isn't. ¿Verdad? No, she isn't. ¿Verdad? No, she isn't. Vean que en la respuesta estamos usando el verbo to be, ¿Verdad? Vamos a decir no, she don't. No. Aquí no estamos usando ni do ni das. ¿Ok? Y una yes. ¿Verdad? ¿Se puede ocupar no she going? No. 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 Tampoco. No. No, she isn't. A menos que fue una respuesta un poco más larga, ¿Verdad? ¿Qué te quiere decir? No, she isn't going to work in that company next month. Sería una respuesta larga. Pero con un no she isn't, basta. ¿Ok? Ahora vamos, hagamos una pregunta. Comencemos. ¿Qué podemos preguntar? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué podemos preguntar aquí? ¿Con qué podemos comenzar la pregunta? Con when. When. Si preguntamos con when, ¿Cómo sería la pregunta? When is, when is, when is Sara, when is Sara going to work, to work, to work, in that company, in that company? Muy bien. When is Sara going to work in that company? La respuesta sería, next month, next month. Next month. Perfecto. ¿Verdad? Ok. Les doy diez minutos para que hagan el resto. Completo. Completen el resto. Ahí ya tienen el cuadrito también en WhatsApp. Y luego comparamos. Bueno, ¿qué está listo? Bueno, ¿qué estoy? Bueno, ¿qué tal es? Bueno, loco va a estar listo. Bueno, loco va a estar listo. ¡ higher! Gracias. 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 ¿Me escucha? Hola, se fue a cenar. Aquí estoy, aquí estoy. Fíjese de que ahí donde dice ¿Cuánto vendrán mis padres a cenar? La pregunta que yo estoy elaborando. Ok. When are my parents? Ajá. Pero cuando lo pongo en el traductor ¿Por qué me sale coming to? When are my parents coming to dinner? Esa es otra forma de decirlo. Es otra forma. Sí, perdón, voy aquí. Pero entonces yo puedo poner. Pero no es la que estamos usando acá. Pero es correcta entonces siempre. Solo que nosotros estamos usando el going to. Sí. Entonces el ejercicio este. La idea es hacerlo con el going to. Sería when are my parents going to? Going to dinner. No. Going to come. El verbo es com. El verbo es com. El verbo es com. When are my parents going to come for dinner. Fischer. Fischer, lo puede bajar un poco la presentación que la última no se le completa. Fischer. 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 Y me piden el bubis, y me piden el correo electrónico, y me piden también el bubis. Y me piden el bubis. Y me piden el bubis, y me piden también el bubis. Y me piden 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 el bubis. Gracias. 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 Ok, voy a colocarlos en grupo, que comparen su trabajo hecho hasta el momento. Ok, ingresen a los grupos, por favor. Comparen lo que han hecho. Compare your work. Gracias. 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 Hello, Karen. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Este. Estamos haciendo un ejercicio que he puesto ahí en WhatsApp. Un repaso. La página. Un repaso del Be Going To. Un cuadrito que está ahí. Sí. Lo que estábamos viendo ayer. Sí. Lo que estábamos viendo ayer. Es un repaso de eso. Ok. Verdad. Entonces. Tengo que completar las que hacemos. Verdad. Exacto. La voy a enviar. La voy a enviar a un grupo para que. Trabajaré. Vaya. Ok. Thank you. Ahí está la invitación. Y la respuesta era. My parents. Ah. ¿Cómo era la pregunta? Who are. Going. Who are. Going. To come for dinner. Y la respuesta era. Y ahora es otra manera de. De ahí. Nada. Is your sister going to study English next year? Uh-huh. Yes. Uh-huh. Uh-huh. Pero. Uh-huh. Your sister going to study English next year. Y la siguiente es en negativo. Your sister is not going to study English next year. Yeah. Ness escribe N-E-E-S-T. No es con X. Estaba mal escrito. They. Yeah. at coming, ellos. Ellos. Ay, don't. Teacher, ayúdenos. Ahhh. Sí. Aquí nos hemos confundido. Ya nos trabamos. Ja. Okay. Dígame. Estamos haciendo la question de la número tres. pero nos hemos confundido en cómo formularla cómo hacer la estructura de la pregunta ¿Cuál? ¿My parents? ¿My parents? Es que yo la había hecho así, mire teacher ¿Dónde van a ir mis parents? ¿Dónde van a ir para el maestro? Al principio no le había puesto el go porque me había afectado pero después la corregí y la dejamos así ¿Dónde van a ir para el maestro? ¿Está bien formulada así? Sí, está bien Está bien Es una buena pregunta Solo que no estás usando el verbo que estamos usando aquí, ¿verdad? Ajá, ajá ¿Por qué aquí estamos usando? ¿Qué verbo? Com Com Yo creo que es porque ocupe también la pregunta ¿Where? Sí Ajá, entonces si no, no tendría sentido ¿Dónde van a venir mis papás? Ajá Sí, exacto Y podría ser ¿Cuándo van a venir? Sí, también Cuando van a venir ¿Cuándo van a venir? ¿Cuándo van a venir? Sí Sí También ¿Cuándo van a venir? Ok. Es que yo estoy haciendo la de yes, no question. You are going to travel on vacation para responder. Yes. Esa misma quiere responder. Ajá, yes. I'm going to travel sería. I'm going to travel, va. To travel. Ok. Y la de, ajá, eso, ajá. Ah, pues sí, ya estuvo. Pero, este es, ajá, ajá, ajá. Ah, pues sí, se supone que ya lo terminé, se supone. No. Milagro, usted no me dijo las que tenía de pregunta. Es que estoy un poco complicada aquí con esta, la. ¿Cuál? Con la, ahorita le digo. Con la, con la yes, yes no question. Esa, no sé cómo elaborarla. ¿En cuál, en la que yo le dije? Sí, en la, en la, en la última, en la de la vacación. Ajá, ahí es donde yo le puse. I am not going, no, no es. I, I am not going to travel on vacation, le puse yo. O sea, I am not going to travel on vacation. Pero ahí estamos preguntando nosotras solitas. ¿Me voy a ir de vacaciones a Canadá en vacación? Es que ahí no estamos, no, yo lo pongo como yo estoy diciendo. Yo no voy a ir, este, a viajar en vacaciones. Porque es la, no, la, bueno, porque si es la, la yes, no, la yes no question, ahí sí yo le he puesto. You are going to travel on vacation. Ah, la, la ha puesto como preguntándole a otra persona. Ajá. Entonces es, are you, yo le puse, you are going, are you going to, are you going to, you are going to travel on vacation. Yo creo que lo está pasando mal. No lo, no lo comprendo. ¿Perdón? No comprendo este tema, no, 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 no aterrizo con esto. A ver. No, 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 no lo entiendo, no, 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 no le hay. A ver, ahí arriba. Sí entiendo de qué se trata, pero a la hora de armar esto, no. Arriba tiene la estructura de la yes no question. Ok. En el cuadro, arriba. Sí. ¿Cómo debería de comenzar esa, esa pregunta? Ya, ya hizo la, está, está en la última, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la afirmativa, la oración afirmativa que puso? Ah, yo en la afirmativa puse. I am going to, on a trip to Canada on vacation. Vaya. El problema. Yo no sé si eso está bien. El problema es que no está usando los verbos que estoy usando acá. Ya, ya, porque aquí la oración. Ah, el verbo viajar. Viajar, va. Y no sé si se está yendo con el traductor. Algunas palabras. Ah, va, por palabras, ok. Va, entonces, supongamos que uso trip o que uso travel. Bueno, repítame de nuevo la afirmativa. I am going to, on a trip to Canada on vacation. Va, ese primer on, no, no va. No va. No va. I am going to. I am going to. Porque trip, de hecho, no es un verbo. Ajá. I am going to travel on vacation. On vacation. Y todavía le puedo agregar a Canadá. Así como está ahí, entonces, tú, Canadá. Sí. Esa sería la afirmativa. I am going to travel. I am going to, ajá. I am going to go to. No, travel. El verbo es travel. No, pero una pregunta. Y en este caso, podríamos decir, I am going to go to travel. No. To Canada on vacation. Solo sería, I am going to travel. Sí. Bye. I am going to travel. To Canada on vacation. On vacation. Bye. Teacher. Hola. Ahora, permítame. Y en la. Espérame. Permítame, Karen. Ok. Que resolvamos lo de la yes, no question ahí. Quizá el problema que le está enredando es que están cambiando el sujeto. Porque me están cambiando de un you a un I. ¿Verdad? Sí. Porque entonces. Entonces, si la afirmativa la hacemos con you. Ah. Ajá. Sería you, you are going to travel to Canada on vacation. Exacto. Exacto. Y luego la negativa sería. I know. Are you not. Ah, es que no me estoy cambiando. You are not. Ajá. Para que no se confundan. Mantengámonos con el you. You are not going to travel. Mm-hmm. You are not going to travel. A Canada en vacación. A Canada en vacación. To Canada on vacation. Ok. Y luego en la. En la negativa. Now yes, no. Sería. Are you. Ajá. Are you not. No, no, no. No. Parte con la. No me haga una pregunta negativa. ¿Verdad? Para que no se confunda. Ah. Entonces se lo hacería. You are not going. No, no, no. Es una pregunta lo que está haciendo. Tome de base la. La afirmativa. ¿Verdad? Porque no. No estamos haciendo preguntas negativas. Entonces lo que va a preguntar. ¿Vas a viajar a Canadá en vacaciones? You are going to travel on vacation. Esa es una oración afirmativa. ¿Cómo comienza la pregunta? No. Where you are. No. Esa es una pregunta. ¿O cuándo? No. Esa es una pregunta de información. Estamos hablando de la yes, no, question. ¿Cómo la debe de comenzar? You are. No. Al revés. Are you not. No, no. No la haga negativa. Are you going to travel on vacation? Yes. Correcto. Ah, pues yo lo he puesto al revés. You are. Entonces sería. Are you. Are you. Vean arriba tienen el cuadrito. Are you going to travel on vacation? Are you going to travel? Vacation. Tendría que hacerlo totalmente de nuevo porque estoy toda enche y volada. Siga, trata de seguir la estructura que les he colocado ahí arriba. Ahí arriba está el orden de la pregunta. Lo primero es el verbo to be. En este caso es are. Después el sujeto. Después el sujeto. Después el going to. Tal cual. Siempre. Going to. Y luego el verbo. Travel. Y de ahí todo lo demás. El complemento. Are you going to travel? To Canada on vacation. Si ustedes ven los ejemplos anteriores, se respeta ese orden. Karen tenía otra pregunta a usted. Sí, en la que dice my parents, yes, no question, hay que empezar con el verbo to be, ¿verdad? Exacto. Entonces mi pregunta es si está bien estructurada. Are you going to come? No. My parents. ¿Qué sigue después del verbo to be? El verbo. No. Ah, el sujeto. Ajá. Entonces sería are my parents going to come for dinner. Exacto. Y en la última veo que ha puesto WH. Entonces serían los, ¿cómo se llama? Para hacer preguntas de qué, cuándo, dónde. Exacto. Y para poner teacher en la, en la anterior, en la pregunta, sí o no, pero en este caso son ellos, sería yes, they are. Exacto. They are no sería ellos son. O ellos están. Es, es, es la respuesta corta, ¿verdad? De las preguntas de sí o no. Así como cuando usamos do, yes, I do. ¿Qué quiere decir ese do? No sé por qué estamos encerrados. Sí, lo haré. Todo lo demás. Ah, ok. No, no. Ok, teacher. Thank you. ¿Alguna otra duda acá? Pues un montón de dudas. Ok. Dígame exactamente cuál, cuál es. La verdad que ahorita, a duras penas, estoy en clase, teacher. Tengo un problema ahorita, no sé cómo se le llama a esto. Tortículo, creo que se llama. Ay, 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 ay. Soy en Bayunco, vos, Mauricio, te están escuchando. Pero no se preocupe que no oímos nada. Claro que oyeron. No se entendió. No. No se entendió. Aquí está el micrófono abierto y vos hablando cosas. Que tengo torcida la nuca y no aguanto. Estoy. Mucho estrés, mucho estrés. Creo. Te he tomado una aspirina. Muchas quesadillas. Y es que en la tarde compré unas pastillas, fíjese, y no, no. Ahí las tengo en la cartera. Así no me van a hacer efecto. Yo creo que. Yo creo que. Así no le va a hacer efecto. Así no me va a hacer efecto. Y para colmo me acabo de pelear con mi hijo, entonces eso me tiene. Ay. Sí. Pero son etapas, créame que. Si supiera toda la semana que he pasado yo. Pero son etapas. Y por más que quiero, por más que quiero concentrarme, es, 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 híjole. Es difícil. Ok. Usted puede, usted puede. Ya le va a llegar. Mientras no nos quedamos dormidos. Ya le va a llegar entonces. Bueno, vamos a ir. Gracias. 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 Vamos a revisar entonces. A ver cómo, cómo nos fue. El primer ejercicio que tenemos, yo les he dado de negative sentences. So, my parents are not going to come for dinner. Let's see, please. Fatima, can you give me the affirmative sentence, please? My parents are not going to come for dinner. Perfect. Thank you, Fatima. A ver, Francis, can you give me the yes, no question for that? No está. Ada, can you give me the yes, no question for that? Francis, estaba en oficina. My parents are not going to come for dinner. Sí, esa es la negativa, que ya, que ya estaba ahí. The yes, no question. Ada, please. Sorry, teacher, are you, the parents going to come for dinner? A ver, a ver, a ver, de nuevo. Just no question, eh, Bea? Sí, sí, sí. Are your parents going to come for dinner? Ah, ok. Are your parents going to come for dinner? Going to come for dinner. Muy bien. Y una respuesta para eso sería? Yes, you are. Yes. You are. You are, no. Yes, they are. Porque estamos hablando de ellos. Yes, they are. Yes, they are. They are. ¿Verdad? Yes, they are. Yes, they are. Muy bien. Ahí incluso le cambiaron el my por you. Por you. Para darle sentido, está bien. ¿Verdad? Pero bien, es una pregunta correcta. Si yo preguntara, are my parents going to come for dinner? Are my parents. Es una pregunta correcta. ¿Van a venir a cenar mis papás? ¿Verdad? También es una pregunta correcta. ¿Ok? Ok, good. A ver. Karen. Yes. The information question for that. Sorry. The information question. Para ese ejercicio. Para esa ocasión. ¿Cómo sería? No, no, no entiendo cuál me está preguntando, teacher. My parents are not going to come for dinner. En esa fila estamos. Ok, la que le sigue. Sí, la information question. La WH question. Ok, ok. Where are my parents going to come for dinner next week? Ah, si ustedes la respuesta es next week sería when. Ah, sí, 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 sí. ¿Verdad? Entonces sería my house. My house. Oh, where. Si la pregunta es where, sería my house. Está bien. Where are my parents going to come for dinner? Oh, when are my parents going to come for dinner? Muy bien. Sigamos entonces. A ver, Jacqueline. Teacher me sacó la plataforma. Ay, qué barbaridad. Entonces hizo solita los ejercicios. Sí, pero sí los hice. Eso, sí me llega. Estamos en la de, is your sister going to study English next year? Quiero que me dé la WH question para esa. Is your sister, la WH. Who is going to study English next year? Ah, muy bien. Ah, muy bien. What is the answer? Is, um, your sister. Exacto. Muy bien, muy bien. Pero teacher lo hice en el grupo. Me sacó al final. Ah, vaya, perfecto. ¿Alguien hizo? Sí. Una pregunta. Se podría decir, where are your sister going to study English next year? Una pregunta con where, correcto. Solo que no es where are. Sería, where, entonces, ¿cómo sería? Where, where your sister. Where is. Y yo lo puse con where, pero lo puse solo where your sister. Pero entonces está bien si dice is o tiene que ser necesariamente are. No, where is your sister. Estamos usando, estamos usando is. Where is your sister going to study next, English next year. ¿Verdad? Thank you. ¿Alguien hizo una pregunta diferente ahí? Una WH question, que no sea con when o con where. Yo puse, who is going to study English next year? Muy bien. Your sister, my sister. Ok, muy bien. Y si hiciéramos una pregunta con what. ¿Cuál podría ser? ¿Y qué va a ser ella? What is your sister going to study? Ok. What is your sister? Ajá. What is your sister going to study? Y la respuesta es. English. English. Muy bien. What is the affirmative sentence? Ahí. ¿Cuál sería entonces the affirmative sentence? A ver que nos responda Wendy. ¿Qué? Déjeme. Déjeme, quýtcho. Déjeme. Voy a este chunch. La de la... The sister, ¿verdad? Sí. Your sister is going to study English next year. Perfecto. Muy bien. And the negative. A ver, Cindy. Your sister is not going to study English next year. Perfecto. Muy bien. Vamos con la última. Where are you going to travel on vacation? The answer is to Canada. Melissa, can you give me the yes, no question for that? Are you going to travel on vacation to Canada? Yes, I am. Yes, I am. Muy bien. De negative. A ver. Bien. Ah, sí, milagro, ¿verdad? No, no las hice. Vamos, milagro. Bueno, está bien, está bien. A ver. Que lo intente y nosotros le ayudamos. Yes. Es que anda un poco estresada, dice. Le vamos a dar chance. A ver, Francis, ¿ya regresó? No, todavía no. Ay, solo se me conectan y se me van. A ver, Fátima, ¿cuál sería la afirmativa? Ahí. Ya estaba, teacher. Negativa. No, afirmativa. No. You are going to travel to Canada on vacation? Perfecto. Y la negativa. A ver, Ada. You are not going to travel on vacation to Canada. Okay. You are not going to travel. Muy bien. Bueno, ahí es. Perfecto, ¿verdad? Por ahí tenían otras cosas, otras preguntas. Con que poder practicar eso. Okay. Tonight, well, I need to take the second attendance. So, please turn on your cameras and respond. Milagro, Francis, and Karen, turn on your cameras, please. Wendy, Patricia, Molina. Present, teacher. Okay. Fátima y Figenia López. Present, teacher. Good. Ada Susana Cáceres. Present, teacher. Thank you. Her son David Benjivar, no. Madeline, no. Verónica Yesenia Enríquez. Present, teacher. Okay. Jennifer Elizabeth Hueso. Se no juega. Andres Alberto Orellana, no vino. César Humberto López. Present. Okay. Jacqueline Vanessa López. Present. Okay. Cindy Alexandra Ramos. Present. Good. Carlos Antonio González. Bye-bye. Marlon Ernesto. Bye-bye. Francis Delmira Guillén. ¿Y dónde anda Francis? Liliana Melissa Olivares. Present. Good. Karen Stephanie Flores. Present. Good. María Milagro Rosales. Present, teacher. Ay, volvió. Sí, que solo estoy terminando un poder y ya me regreso. Gran poder. Ok. María Milagro Rosales. Ok. Well, tonight we are going to continue with a different topic. For the next lesson, we are going to study some prepositions. Prepositions. Prepositions that we use to give directions. Ok. Let me share the screen with you. Preposiciones para dar directions. Pero cuando hablamos, no confundan, por favor, aunque parezca, aunque se vea parecido lo que vamos a hacer, pero no es lo mismo direction que address. Ok. No confundan esos dos términos. So, direction. No es, aquí no le puedo poner el no es igual, no es igual, no es igual a, no, que le pongo, le voy a poner esto para ponerle no es igual que address. Ok. ¿Qué es address? ¿Qué es address? Dirección. La dirección, ¿verdad? Mi domicilio, donde yo vivo, donde está ubicado la, un edificio, un lugar, una oficina, address. Cuando hablamos de directions, ¿de qué estamos hablando? We are talking about instructions. Para llegar. Ok. Exacto, ¿verdad? Instructions, son instrucciones, en este caso, para ubicar un lugar, para llegar a un lugar. No, entonces no es lo mismo directions que address. Estamos hablando de directions, o sea, instructions. Ya. Y usualmente vamos a ocupar estas prepositions. Ok. These prepositions. Repeat, please. Next to. Next to. Next to. Next to. Ok. In front of. In front of. In front of. Between. Across the street. Across the street. Around the corner. Around the corner. Around the corner. Sí, a la vuelta de la esquina. On the right. On the right. On the right. On the right. O sea, al lado derecho. On the right. On the right. On the left. O sea. En centro. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Down the street. Down the street. Down the street. No significa para abajo. Significa. Una calle después. Esa misma calle. Down the street. Se dice que se diga recto. ¿Verdad? Eh, también se puede. Se dice otro. Up. Up. The street. No. Se los menciono. Porque. Usualmente el down. O up. Tiene que ver con la numeración de las calles. Por ejemplo. Si yo estoy en la fifth avenue. En la primera avenida. ¿Verdad? Up the street. Sería avanzando. Hacia la tercera. La quinta. Si yo le digo up the street. Quiere decir en esa dirección. Sobre esa misma calle. Pero en dirección. Digamos. Ascendente. No que sea una cuesta. ¿Verdad? Si no que. Sobre todo. En cuanto a la numeración. Y si le digo down the street. Siempre es sobre la misma calle. Pero en. Dirección. Descendente. Ok. Pero significa. Cuando le digo up the street. O down the street. Está sobre la misma calle. No tiene que cruzar. No tiene que. Está sobre esa calle. Ok. Por acá. Les tengo algo atrás. Para mostrarles. Algunas más. To give directions. Ok. También. Para dar direcciones. To give directions. Giving instructions. No. Le vamos a decir a alguien. Turn left. Turn left. Turn left. ¿Qué significa esto? Cruce. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Turn right. Turn right. Cruce a la derecha. A la derecha. Go straight ahead. Ok. Go straight ahead. ¿Qué significa? Siga derecho. Recto. ¿Verdad? Siga recto. Go straight. Puede que le digan solo go straight. O sea, dele recto. No. Straight es eso. Recto. Go straight ahead. Go past. Go past. Go past. Que pase de. ¿Verdad? Go past. The. The park. Voy campero. Pase del parque. ¿Verdad? O sea, estar adelante. Después del parque. Go past. The park. Cross. Cruzar. Ok. At the corner of. At the corner of. En la esquina de. Y cuando. Esas si las pueden mandar al chat. Por favor. Sí, sí, claro. ¿Verdad? Teacher, excuse me. Que dijo que era cross a la derecha. No, no, no. No, no, cruce. Cruce. Ah, cruce. 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 La calle. Cross the street. ¿Verdad? No. Eso es una. Son acciones. Que usted le está diciendo a la persona. Los pasos a seguir. Cross. Y aquí ya estamos hablando de ubicación. ¿De dónde está ubicado un lugar? At the corner of. En la esquina de. Y usualmente tiene que mencionar las dos calles que forman la esquina. Y Chacalcol, mira. Ya. Por eso dice. At the corner of. At the corner. Vamos que decimos. At the corner of. Boulevard Venezuela en. Alameda Roosevelt. O sea, está hablando de la esquina formada por esas dos calles. Ya. At the corner of. Boulevard Venezuela. En Alameda Roosevelt. Voy a decir algo. Que no puede haber eso. Porque son. No. No. Olvídenlo. Porque son dos calles paralelas. Hablando de las calles de San Salvador. A ver. Next to. Ya lo vimos. A la par de. Contigo. ¿Verdad? Junto. Opposite. Igual que across. Exacto. Es igual que el across. Que está aquí. ¿Verdad? Across the street. Opposite. Enfrente. ¿No? Y el between. Ya lo vimos. En medio. Entre. Ok. Bien. Voy a enviarles esto ahí también. Y el whatsapp. Ya se me atoró. Ok. Ahí está. Ok. Acá está. Ok. Ok, now vamos a trabajar, a ver, compartir de nuevo. Ok, let's work on this map. Pueden ver el mapa, ¿verdad? Sí. Tenemos acá la instrucción que dice, look at the map, and then complete the sentences using the right prepositions of place. ¿Verdad? Y aquí tenemos la lista de prepositions. At, behind. Esta, no la vimos. Behind significa atrás, detrás de, ¿verdad? Behind. Between, in, in front of, in the center of. Esta es otra. En medio de, pero en el centro de cierta área. Next to, near. Near es cerca. On, cuando se refiere solo a la calle. On. ¿Hola? Pregunta, y puede ser, in the center of. Center, yes. Yes. On the right, on the left, opposite. Que ya vimos también. Vamos a trabajar con este mapa. Veamos. Tenemos Primrose Town, que es todo esto. Se llama Primrose Town. Is a small town on the coast. ¿Verdad? Aquí está el mar. Entonces, Primrose Town. Entonces, Primrose Town. Está sobre la costa. The Bookshop. A ver, ¿dónde está The Bookshop? Aquí está. The Bookshop. ¿Lo ven? Y Pierce Bistro. Aquí está Pierce Bistro. De acuerdo. De acuerdo a este mapa. ¿Dónde está The Bookshop? ¿Cuál preposición nos cabe acá? Is next to. Ah, está a la par. Behind. No, está atrás. Está. In front of. No, no está enfrente. Atrás. Está atrás. Entonces sería. Behind. 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 OK. Behind. 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 A ver si lo podemos escribir. Behind. OK. Entonces Primrose Town is Behind Pierce Bistro. OK. OK. Luego tenemos The Ritz Hotel. Hotel. Aquí está. Is. The Corner Of. ¿Cuál va aquí? The Corner Of. A ver, ¿cómo usamos The Corner Of? No. No, no. No, no, no. No, no está acá. ¿Dónde está? ¿Recuerdan? ¿Qué es el, el de la esquina? ¿Sí? At the corner of the park. At the corner of the park. No, ¿qué mencionamos cuando tenemos que mencionar las dos que forman la esquina? Las dos calles. Las dos calles. Entonces sería Wall Street y South Street. Ah, ok. At the corner of West Street and South Street. South Street. Ok. Richelieu is at the corner of West Street and South Street. What about the bakery? It's next to... It's next to... Ah, ¿dónde está Narayan? Bakery, aquí está. A la parte del Poo. It's next to Poo. Vean, vean todo el ejercicio. The bakery is the pub and the art gallery. It's in the pub and the art gallery. Between. 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 In the pub and the art gallery. Ajá, between. Between. Teacher, lo molesto. Pueden mandar la imagen. Por favor. Ah, ok, ok. No se podría decir in the center of. No. 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 In the center of, it's en el centro de una área. Ah. En la parte central de una área. Ok. Va la imagen. Ahí está. Ahora, No. 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 In front of the department store. Muy bien. What about the gift shop? Where is the gift shop? Where is the left of the visitor center? Gift shop? Next to? Visitors? No. Porque dice the left. Right. On the right. The left. Una palabrita falta acá. On. On. On the left. Está a la izquierda de. On the left. On the left. Eight. Seven. The swimming pool. ¿Where is the swimming pool? Aquí está. The swimming pool is the Odeon Cinema. Swimming pool or the Odeon Cinema? Next to. In front. No, crossing. No, mentira. In front. Behind, behind. 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 Pudiera ser near. Opposite. Pudiera ser opposite. Maybe in front of. Pudiera ser in front of también. Bien. Ok. Cogemos una porque dice que podemos repetirlas. Usemos in front of. Ok. Vale. Les voy a. Les voy a. Bueno, ya lo envié. Lo voy a volver a enviar con las que ya hicimos. Y ustedes en grupo terminan el resto. Ok. Ahí lo tienen ya en el WhatsApp. Entonces lo voy a poner en grupo y terminan el resto. ¿Está claro? Ok. 1, 2, 3. Ok. Aquí va. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Ok. 2, 3, 4. Ok. Gracias. 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 Merci. Deelspeachar is on. It's on. ¿Dónde? La- en la doce sería de la calle norte. Is on the end of North Street. Is off. In the end. On the end. Porque dice que está al final de la calle norte. Pero el teacher decía que cuando estaba en la calle era on, ¿verdad? ¿En la calle era qué? En la calle. O no sé si yo lo estoy. Ahí está. No oí. No, eso no, esa parte no, no lo oí. Que es de on. Quizás yo me lo inventé a ustedes. Y eso fue el teacher. No, dice, no lo ha dicho él. No, no, no está inventando. Ah, vaya. Cuando está en la calle es on. Cuando solo se menciona la calle es on. Porque sobre tal calle. Pero ahí nos está dando un punto específico. Porque dice the end al final. Y el más específico entre on, in y at. ¿Cuál es? In. At. 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 ¿Verdad? Exacto. Al menos. Al menos no estaba inventando yo. Y en mi sesión de ahora me puede explicar eso. Claro. Es que las preposiciones estas vienen como de más general a más específica. ¿Verdad? In. Ah, entonces at. Ajá. At es la más específica. La más exacta. ¿Verdad? In es. Estamos hablando de un área grande. Un área amplia. Por ejemplo, in. Se usa con ciudades. En pueblo. Hay coto de bedroom t-shirt. No, ya. ¿Verdad? In. Ciudades. Países. Áreas grandes. ¿Verdad? On. Sobre todo con. Superficies. ¿Verdad? Y cuando. Por eso se usa cuando solo se da el nombre de una calle. ¿Verdad? Sobre. Así como decimos. Está sobre la Roosevelt. Está sobre el paseo de escalón. Ese es on. ¿Verdad? Pero ya cuando damos detalles específicos. Como el número del lugar. O en este caso que nos dicen al final de la calle. Es at. Todavía nos faltan. Una. No. Tres nos faltan. Ok. Entonces la dos es. The pet shop is at the end of the north street. Sí. Es verdad. No era el que estaba llorando que quería. Fíjate que ya sé que dice así. ¿Estás terminado? Yes, but I know you. Tenemos una duda, Pichar. A ver. Tenemos varias. Empecemos con la que yo. Yo dije que identifico. En la 11, en la 11 dice. The audience cinema is the gift shop. Ajá. Se podría poner between. No. Yo puse in front of. Pero tampoco sé si está bien. In front of. Está bien. Ah, bueno. Ok. Porque between es entre. Entre. Tienen que estar a la par, ¿verdad? Verdad. Entre este y esto. Y tendría que estar exactamente cabal en medio. Así a la par, la par, ¿verdad? Porque según lo que yo visualizo. Si lo veo así de todo el cuadro. Audience cinema sí está. Entre. En lo buen salvadoreño. Entre el audience cinema arriba. Y el gift shop abajo. Entonces eso es lo que me confundió a mí. No. Porque, vea. El audience cinema. No está. No está en medio de. Y ese es el que está ubicando. Pero en medio. Ajá. Eso voy yo. En medio es a la par. O sea, cabal de pared a pared. Sí. En el léxico salvadoreño. Entre dos cosas. Entre dos cosas. Por eso se mencionan dos cosas. Between this. Entre este y aquel. Ajá. ¿Verdad? Se mencionan dos cosas que están a los lados. O sea, y está en medio de esas dos. Eso es between. Aquí sería in front of. ¿Verdad? En el eleven. Sí. In front of. Sí, Cheri. En sí que es pub. Porque según el traductor no me lo traduce. No, no traduce pub. 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 Pub son. Sí, son este, como. Como un bar. Como un café bar. Más o menos. Como un bar. Ya. Pub. Teacher en la que yo tenía duda. Era en la de. Ah, en la ocho. Que dice. The town hall is. Y no sé si es opositive. O cross. Main square. Ah, ya venía la donada de Asia. Asia que me viene por gusto. No, el town hall es el azul. Es el cuadrado azul. Ese es el town hall. Main square. Main square es. Es la plaza. Principal. Pero esto no sería la calle. No entiendo. No. Main square. Square es una. Es como una plaza. ¿Verdad? No, no, mi hija. Un área central. Un área central. Es como si el, 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 el town hall está dentro de la plaza. Sí. Exacto. ¿Proba eso? Sí. Entonces sería in. En medio. No, no, no me he lavado las manos. En medio. Porque. Mañana. No, en la mañana. Yo es que los estoy probando, yo. Entonces sería in the center of. Exacto, exacto. In the center of. Es que estos tratamientos ya valen como 80 pesos, señor. Y a eso ya no alcanzo. Ok. Quiero ver. Yo creo que eso sería todo dicho. Bueno, que me están llamando otro grupo. Voy a ver qué le. The sub is. The booth is. Ajá. In front of. ¿Alguien me llamó por aquí? Teacher, tenemos una. Sí. A ver. A ver. Dígame. Si queremos decir on the right of, o queremos decir on the left of, o como, o sea, depende del lado en que yo me ponga, va a ser on the right o va a ser on the left. ¿De dónde lo veo? Sí. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé eso, Teacher? El punto de referencia sería el off. A la derecha de, a la izquierda de, ya. Pero póngale que si yo estoy viendo para un lado y Jacqueline está viendo hacia el otro, su derecha no va a ser mi derecha. No, pero aquí, aquí en el mapa estamos hablando de lugares, por ejemplo, vamos a ver. Díganos la, díganos la, la doce, Teacher. La doce, dice, the pet shop is. Ah, no, 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 perdón, la trece. La trece. The bus station, dice, está. Ok, si nos ubicamos en la, en la visitor's office, ¿verdad? Si usted se ubica en la calle, el Primrose Boulevard, ¿a qué lado está el visitor's office? ¿A la izquierda o a la derecha? Y, depende, diría, ¿verdad? Si estoy de frente, estoy adentro. Exacto, exacto, si estoy viendo al frente, así le estoy dando la espalda, depende. Pero estaría enfrente, ¿verdad? Yo ahí parada viendo la calle. Bueno, si usted está enfrente. Si estamos paradas enfrente, está the right. Está a la derecha, correcto, ¿verdad? Pero si está partiendo, su punto de referencia es, the visitor's office, ¿verdad? Y el visitor's office está en esta posición, acá. Eso está a la izquierda. ¿Me explico? Pero si ya me perdí. ¿Verdad? Yo creo que, yo creo que. Sí, claro que depende del punto de referencia, ¿no? Es que, que nos pongan el norte y el sur ahí, ¿por qué? Depende del punto de referencia. Porque a mí en español, a mí me pasa que de repente me dicen, ¿qué derecho es mi derecha? Y es como, depende de dónde lo está haciendo. Sí, igual, ¿no? Si le dices, ok. Si mejor buscamos otra referencia. Aquí recto, ¿verdad? Está a la derecha, se supone. Si me dicen aquí recto, voy subiendo a la derecha, ¿no? En la dirección que yo llevo, sería. Por ejemplo, eso se usa, por ejemplo, cuando usted entra a una calle, ¿no? Le dice, ok, va sobre esta calle y está a la izquierda. Ok, hace en la dirección que yo llevo, ¿no? ¿Ya? Ok, ok. Espero quedar claro. Ok. Bueno, vamos a detener. Ya terminamos. Sí, ya terminamos. Nos vemos en el grupo todos. Bye. Chau. Gracias. Welcome back. Let's check your work. Number eight, please. Jacqueline, can you read number eight, please? Yes, it is. Ay, espérenme, teacher. No me lo puedes poner en la pantalla. Bueno. Por fin. Ahí ya me perdí porque no es el mismo lugar. No, no. No. Cambio de ciudad ahorita. Ya a propósito. Ahí está. Vaya. Este. El ocho es. The town hall is opposite. No sé si se dice. Main square. ¿Por qué opposite? Porque está opuesto. No, pero es que el town hall no es este. El town hall es este. Ah. Sí. El town hall es este. Y Main square. ¿Dónde es? Esto. Ah. Entonces, teacher, ahí es. The town hall is in the center of. Exacto. 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 Muy bien. Number nine. Cross. ¿En cuál se ocupa? ¿Cuál? Cross. Cross. Cruzando. Verdad. Ese es una, una, un verbo de acción. Usted lo está diciendo. Que cruce. Verdad. Ok. Number nine. Melissa. There is a clothes shop on Primrose Boulevard. Ok. There's a clothes shop shop on. Muy bien. On. A ver, Francis, number ten. The library is on this women pool. No. Next to teacher. Next to. Next to. Next to. Next to. Ah. Next to, eh. Si. 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 Yo estaba viendo. Next to. Ok. Muy bien. Eleven. Eleven. Please, Ada. Eleven. The other one's in them is from the gift shop. Ok. Muy bien. A ver, number 12, please. Verónica. The pet shop is, the pet shop is in front of the end of Norris street. I don't think so. No, no, no creo. Porque no está enfrente de. ¿Verdad? Decía, este es el final de la calle. Está al final de la calle norte. At the end of North street. ¿Verdad? Tenemos que recordar. Yo creo que eso ya lo vieron en otro, en otro módulo. Pero lo recordémoslo. On. Lo usamos cuando solo mencionamos sobre la calle en que se encuentra algo. ¿Verdad? Como el anterior que dijeron, eh. The clothes shop is on Primrose Boulevard. Solo se nos menciona eso. Está sobre Primrose Boulevard. ¿Verdad? Ajá. En, es si dijéramos que está en el pueblo. The rich, the rich hotel, pudiéramos inventarnos una. El hotel, the rich hotel is in Primrose. ¿Qué se llamaba este? Primrose town. ¿Verdad? Esto se llama Primrose town. Está en este pueblo. El rich hotel está en Primrose town. Usaríamos in. Pero cuando hablamos de una ubicación específica, sobre todo quedamos la dirección exacta. Y en este caso que estamos diciendo que está al final de, usamos at. Mientras más específico, más exacto, usamos at. ¿Verdad? Entonces acá the pet shop is at the end of North Street. At. Ok. Entonces 12 es at. ¿Perdón? La 12 es at. Sí, at. La 11 no entendí cómo quedó. Audience Cinema puede ser in front of. ¿Verdad? Podría ser incluso near. Cerca. ¿Verdad? Ok. Thank you. Ok. 13. The bus station, the visitor's office. ¿Cómo lo puedo poner? Next to. Next to. Next to. Next to. Next to. ¿Verdad? On the right. On the right. On the right. On the right. Off. A la derecha de. Off. Ok. Y el 14. The pub. Aquí nos piden dos ubicaciones. The pub is. The pub is in front of the library. In front of the library. Across. O podemos usar across. Across. O opposite. Opposite. También. Opposite. ¿Verdad? And. Next to. Next to. Next to. Next to. Next to the bakery. 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 And next to the bakery también. Ok. 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 Bien. Vamos a terminar acá. Solo. Este. Bueno. Lo vamos a revisar mañana porque este es un audio. Vaya este. Si lo quieren trabajar. En este se trata de que den directions de cómo llegar de un lugar al otro. Por ejemplo. The TV station to the university. From the TV station to the university. En este mapa. De la estación de televisión a la universidad. ¿Cómo llego? Acá hay varias instrucciones. Las instrucciones. Go down on Elm Street. Dice acá. Go down on Elm Street. Turn right on Brighton Boulevard. Cruz a la derecha. Turn right on Brighton Boulevard. Go straight. Siga recto. Turn left on Maple Street. Cruz a la derecha. No. Ay. Aquí no. Aquí me perdí. No. Esta. Olvídenla. Turn left. Esa parte sí que me conozcas de Ciudad de Tichan. Ah. It's on the left across from. Ah no. Es que no era una universidad. Aquí era super market. El super market. El super market aquí. Lo voy a corregir. Porque dice turn left on Maple Street. Cruz a la izquierda on Maple Street. It's on the left. Está del lado izquierdo del que vengo entrando. Across from the park. Cruzando el parque o en frente del parque también. Se lee eso. Sería. Acá. Siguiendo estas instrucciones. Llegamos. Salimos de acá. Para acá. Siguiendo estas instrucciones. Verdad. No es un university aquí. Es super market. Ahora la idea de este. Es que ustedes escriban instrucciones. Así como este. Se dan varios pasos. Varias directions. Para cómo llegar. De la university. A la department store. Verdad. Verdad. Tienen que dar instrucciones. Verdad. Tienen que dar instrucciones. Camine sobre tal calle. Cruce aquí. Cruce allá. Está a la izquierda. Está a la derecha. Pegado a. Enfrente de. Ok. Luego cómo llegar. De la department store. Al motel. Por último. Cómo llegar del motel. Al supermarket. Ya. Eso. Se lo voy a poner ahí. Si lo quieren trabajar. Lo pueden trabajar. Verdad. Y lo vemos mañana. Ok. Solo paso la última asistencia. Luego les pongo esto en el grupo. Y nos quedamos con los que van a la sección personalizada. Wendy Patricia Molina. Present teacher. Fátima Ifigenia López. Present teacher. Ada Susana Cáceres. Present teacher. Verónica Yesenia Enríquez. Present teacher. Jennifer Elizabeth Hueso. César Humberto López. Se le cayó el interdice. Jacqueline Vanessa López. Present teacher. Cindy Alexandra Ramos. Present. Francisca del Mira Guillén. Present teacher. Ok. Liliana Melissa Olivares. Present. Karen Stephanie Flores. Present. Maria Milagro Rosales. Ok. Ok. Nos vemos mañana. Cambiamos de sesión con los que van a la privada. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. 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 Good night. Good night. Good night everyone.